El tema de hoy es I like, I don't like Recuerda Es para expresar gustos y disgustos Entonces, vamos a empezar Vamos a empezar Recuerda recuerda el vocabulario sobre las actividades de tiempo gratis Repito Repito Recuerda recuerda el vocabulario sobre las actividades de tiempo gratis En este caso, sobre las actividades de tiempo gratis Por ejemplo, el número uno es Tenerlo El número uno, esta actividad es Tenerlo El número dos es Tenerlo El número tres es Que es como patinaje El número cinco es Play baseball This is another activity Play baseball El número seis es Ride a horse Ride a horse significa Montar un caballito Ride a horse El número seis es Fly a kite Es fly a kite Y el número ocho es Take photographs Ok, el número ocho es Take a photo Ok, let's remember the vocabulary About free time Activities Ok Ok Now, let's continue Si no me equivoco Este vocabulario lo aprendimos La clase anterior The last class Ok Igualito La captura de pantalla Lo compartí en el grupo de Whatsapp Pero el día de hoy También lo voy a compartir No se preocupen Ok So let's continue Let's start with the page number 58 In the page number 58 You have to look at the chart Look at here Look And Yes, this is the word book El librito de inglés The word book The English book Page number 58 Página 58 Page Ya, yo los espero Don't worry Page number 58 Here you have to look at the chart Mira el cuadrito And circle the words And write Ok First, let's look at the chart Primero vamos a mirar el cuadrito Ok Look at the chart A ver Cuidado con el micrófono, mis vidas Ok A ver, hay alguien que tiene el micrófono prendido ¿Quién es? Mi, yo sé qué libro Sebastián Ángeles y Camilita Rodrigo Por favor, tengan cuidado con su micrófono ¿Ya? Ok, yes It's a book Es el librito de inglés Y vamos a comenzar a trabajar Look at the chart Yes Look at the chart, student Miren el cuadro This is May May Es una chica This is May This is Tom Tom es un jovencito May Tom This is Jill It's a girl Es una niña This is Sam Sam is a boy Es un niño Ok Ok Here says like And here says don't like ¿Ustedes saben lo que significa like? What is like? Like Yes, very good Here says don't like Here you can see What sport What sport is the favorite of May? Es el favorito de May For example May likes fly a kite This is her favorite sport This is her favorite sport Mays don't like play tennis Okay This is the last favorite This sport doesn't like No le gusta Simplemente No May don't like play tennis Continue with Tom Tom What sport is the favorite is the favorite of Tom What sport is the favorite of Tom? It's play basketball It is And this sport don't like Basketball 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 He doesn't like Play field Yes Play field Yes Correct Play field hockey Continue with Jill Jill is a girl She likes Plays Baseball But She doesn't like Ride A Horse Rides A horse Excellent Continue with Sam Sam Like Okay In this case Sam says I like Roller skate But I don't like Take photographs Okay Okay Now Let's circle That correct Okay The correct Expression In number one What is the name Of this girl? What is the name Of this girl? Look What is the name Of this girl? Is May What is the name Of the girl? May 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 And here Says Pledging Tennis Pledging Tennis What is the correct I like Pledging Tennis Tennis Or I don't Like Pledging Tennis I don't like I don't like Pledging Tennis Yes I don't like Pledging Tennis Continue with number Two What is the name Of this boy? I don't I don't I don't Like Okay Legend Feel Hockey What is the correct Expression? I like Or I don't Like I don't Like I don't I don't Like Yes Yes Circle I don't Like Circle I don't Like Yes Continue with the number Three What is the name of this girl? What is the name of this girl? Students Kind And Girl Is Gil She Is Gil Yes Yes Tengo Que Poner Círculo Yes You have to Circle Circle The correct Expression And Las personas No It's not Necessarily No Necessarily Okay The number Three Is Gil Yes You have to Circle Circular Okay In number Three In number Three The girl Says I like Riding A horse Or I don't Like Riding A horse Is Correct I don't I don't Like Riding A horse Yes I don't Like Yes I don't Like Ride A horse Riding A horse Continue With number Four The number Four Is Sam What about Sam I like Shaking Photographs I don't Like Shaking Photographs I don't Like Yes I don't Like Creo que Todos Don't Like No All Is Unlike Yes 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 No Les Gusta No Les Gusta This Activity Don't Like Tomar Fotos A Si A Si Me Gusta Okay Creo que Abajosito Like Vamos A ver De Repente Ok May May Likes Fludging A kite May Likes Fludging A kite Okay May Likes Fludging A kite Continue With Tom Tom I'm gonna Erase Voy a borrar A ver Okay Tom Fludging Basketball Likes Or Don't Like Like I like Tom Likes Pledging Basketball Basketball Zoom En Zoom Raise Your hand Okay Okay Like No Tienen que levantar la mano No es que tienen que Prender el micrófono Okay De manera virtual Claro Okay Let's start Let's start with Paniura Okay Paniura In number seven Pero tienes que leer desde Jill 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 es like Likes ¿Qué más? Likes Pledging Pledging Básquetball No Pledging Baseball Jill Likes Pledging Baseball Continue With Ramos Horas Sam Ramos Horas Sam Likes Roller Skate Sam Likes Roller Skate Excellent Very good José Luis Ramos Horas Good job Okay Okay Is that correct Student? Is that correct Yes or no? Yes Finish Teacher 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 Finish Teacher Teacher Okay Finish Is part ok finish finish very good ok we are ok working the page number 58 and we finish the page 58 yes I teacher I finished ok excellent so let's continue with this page it's the page number 61 61 ok page number 61 page number 61 ok in the page number 61 one moment please un momento chicos page number 61 que es la 61 ok in this page yes page number 61 ok ok in this page page number 61 page number 61 yeah ok look and scramble the stick ok and scramble that and stick for example here it says here it says I nicely guess what is the word guess significa divina guess what is the word here I what is the word what is the word what is the word ok what is the word like play play majal ha dicho play que dicen ustedes I play very good I play yes I play and this yes this is a suggestion play dice I play nicely nicely significa yo juego bien yo juego bonito no obviamente con un cuidado I play nicely la pregunta es in what picture you see that children are play nicely in letter a or letter b i please letter b letter b good excellent letter b because in the letter b in the letter a they they are not playing nicely no están jugando bonito ya que se están pateando bueno la niña no está pateando mis mis y stickers ok and the stickers ahí dice chicos look scramble and stick tienen que pegar ahora no sé exactamente porque en mi libro no sé que el sticker correcto es pero chicos si hablan todos a la vez no entiendo y sus compañeros tampoco no entienden nada a ver apaguen su micrófono yo lo voy a decir ya yo lo voy a decir no se preocupen en la parte de atrás del libro les decía hay stickers lo que ustedes pueden hacer es sacar una carita feliz a happy face and stick in the letter B ok y lo pegan en la letra B ok ahora si no quieres sacar el sticker y prefieres hacer un check también puedes hacer un check ok pero mis mis Elizabeth no hay una carita triste cuando cuando los niños son las caritas felices solamente es solamente es una carita feliz mi querida Lía no tienes por qué pegar una carita triste ay ya gracias ok ya es una carita feliz mi claro I play nicely yo juego bonito I play nicely yes ok ok mis nomás es una carita o dos no solamente uno mire ok este este es mire mire ok Isaac I see you te veo te veo yes a happy face a happy face yes Lía aquí aparece un millón de caritas felices ya escoge uno así de simple ok mis lo que se están batiendo lo que se están batiendo los niños tengo que poner una X no yo no he dicho que pongan nada ¿cuál mis solamente lo dejan vacío nada más ok solo lo dejan vacío nada más ahora chicos ustedes ya pues ya saben encontrar los stickers si Jeremy ajá ese es ya happy face la carita feliz ok ya saben encontrar los stickers chicos por favor ya es de la última página solo gira ok now let's continue with the page number no the activity the activity number 10 trace the letters this is the difference between C and letter K the letter C for camel and the letter K for kangaroo ok ok that's this phrase a camel with a camera a kangaroo with a kite ok please trace the correct letter the letter C trace the letter C a camel with a camera C también se puede repasar con un lápiz yes yes you can use your pencil or your color your favorite color thank you a camera ok Narumi a camel with a camera a kangaroo ok I'm gonna choose another color my color purple a kangaroo with a kite with a kite excellent a camel with a camera a kangaroo with a kite you have to trace the letter C and letter K ok in second right there is a dictation ok también puede hacerlo de colores delinear yes you have to you have to use your pencil or you can use your favorite color ok the body yes you can use two different colors one color for letter C and another color for letter K ok now students finish the activity number 10 yes finish yes yes please yes 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 excellent excellent I see good job ok so now turn off your microphone shh silence please silence silence ok Jeremy y de que sticker me hablas corazón ya estamos en la actividad número 10 de este sticker pues el de la carita feliz ya donde yo les pregunto a ustedes donde creen que ese sticker va a ver la buena donde está en la puerta no le estoy preguntando a Jeremy a Jeremy porque Jeremy está preguntando donde va el sticker en el final del cuaderno el al final del cuaderno gracias chicos tienen que estar atentos en la clase ok y de los servicios yes you can go to the bathroom in the number nine en el número nueve mi querido Jeremy donde dice I play nicely juego bien pones una carita feliz en vez de check ponen una carita feliz ok make a happy face yo había puesto el check ya entonces pégalo encima ya que has retirado el sticker yo les dije o pueden sacar el sticker o pueden hacer un check ahí ponen el sticker ok continue with activity number eleven in the number eleven the instruction is listen ¿qué significa listen? ustedes saben no me vayan a decir que no ¿qué significa listen? listen no saben lo que es listen 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 silencio silencio ok cometa 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 ok estamos fríos fríos ¿qué significa listen? chicos yo cada vez que les doy una indicación les digo listen escuchar escuchar puro para el niño que acaba de decir escuchar perfecto me encantó listen escucha listen ok listen ahora estos sí saben listen and number ¿qué significa listen and number? el número escuchar uno escuchar número escuchar número un número ok no dice a ver stop no dice listen the number escucha el número dice listen and number and significa y escuchar nombre no and significa y y listen and number ¿qué significa? nombres nombre nombre number one number two number three ok listen and number significa escucha y enumera escucha y enumera and significa y listen and number ¿ya? listen and number the picture for example the number one is car and this is the number one the car ok continue with number two ustedes solitos van a escuchar listen and number take your pencil students take your pencils please tomen su lápiz take your pencils very good Miguel Chaupiz very good Lucianita Salas very good Juan Pedro no with your pencils pencil just pencil solo lapis dice un lapis vamos a necesitar yes use a pencil usamos un lapis da pencil and da eraser si te equivocas da eraser ok mira mi lapis perfect very good ok use a pencil listen students listen and number escuchas y enumeras listen and number ok it's like a dictation es como un dictado like a dictation ok dictation the number one is a car the number one it's a car the number two it's a cat the number two it's a cat it's a cat cat the animal it's a cat shh menos punto para el que habla the number two it's a cat ok ok mucho tiempo too much time chicos lo repetí como diez veces yo ya me voy a molestar siempre soy muy buena con ustedes listen and number les dije escuchen listen and number y enumeren no dije listen and check escucha y hace un check no listen and number y enumeren tienen que escucharme cuando den las indicaciones por favor ya chicos listen and number the number one it's a car the number two it's a cat tienen que numerar en el cuadradito it's a cat ok continue with the number three the number three it's a kite it's a kite kite no sé yo no voy a soplarle a nadie it's a kite hace ratito hemos hecho mira jeremy en la imagen de la página ahí está ya ahí está una pista de que es kite así que yo ya no les puedo decir más the number three it's a kite la cometa ay menos dos puntos para jeremy menos dos puntos yo ya dije hace ratito no se puede decir nada ya sin comentarios el que vuelve a decir algo le doy menos dos puntos continue the number two it's the number three it's a kite the number four it's a kitchen the number four it's a kitchen a kitchen ok the number four it's the kitchen the kitchen i don't know si no saben lo dejan en blanquito the number four is the kitchen continue with number five the number five it's a kangaroo kangaroo the kangaroo is the number five kangaroo is the number five continue with the number six the number six is the last es el último a camera the camera is the number six the camera ok camera is the number six ok very good that's all eso es todo ok this is all the dictation todo el dictado ya it it